¿Cómo expresan los alemanes sus sentimientos? Modalpartikeln En alemán puedes modificar el significado o la atmósfera de toda la oración con solo una pequeña palabra, partículas modales. El español tiende a usar una expresión impersonal, por ejemplo, parece que... Wohl Parece que nuestro vuelo está retrasado. Unser flug hat wohl verspätung. Muchas veces el alemán expresa emociones como sorpresa, susto, reproche, cordialidad, usando tales partículas modales, mientras que en el español solo usa la voz para cambiar la atmósfera de la oración. Oh, tus zapatos son hermosos. Oh, deine schuhe sind ja schön. A lo que parece, parece que... Wohl Anscheinend Parece que llegaremos tarde otra vez. Wir kommen wohl schon wieder zu spät. Ya te lo dije. Acusación Das habe ich dir doch schon gesagt. Debe tener mucho dinero. Der hat wohl viel Geld. Parece tener mucho dinero. Er hat wohl viel Geld. Se supone que tiene mucho dinero. Er soll ja viel Geld haben. Er no está en el trabajo hoy. Puede estar enfermo o de vacaciones. Er ist heute nicht auf der Arbeit. Er ist wohl krank oder hat Urlaub. Quizás Vielleicht Quizás se vaya a casa mañana. Vielleicht reist er morgen schon nach Hause. No se si eso es posible. Eso es solo tal vez. Ich weiß nicht ob das möglich ist. Das geht nur vielleicht. Eso es tan genial. Refuerzo Das ist vielleicht toll. Quizás eso es genial. Duda Vielleicht ist das toll. Hacer referencia a lo conocido. Ja, doch. Estuvimos de acuerdo en eso. Das haben wir doch vereinbart. No olvides traer tu identificación contigo. Advertencia. Vergiss ja nicht deinen personalausweis mitzubringen. Donde has estado? Interesse amistoso. Wo warst du denn? Puedes pasarme el azúcar relajado. Kannst du mir mal den zucar rüberreichen? Podríamos encontrarnos para cenar en algún momento. Sugerencia suelta. Wir könnten uns ja mal zum Essen treffen. Por qué llevas una chaqueta? No hace frío. Refuerzo. Wieso trägst du eine jacke? Es ist doch nicht kalt. Probablemente solo podamos viajar a Tailandia en dos años. Wir werden wohl erst in zwei Jahren nach Tailand reisen können. Oh no. Que estabas haciendo allí? Refuerzo. Oh nein. Was hast du denn da gemacht? Eso no puede ser cierto. Sufto. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Aparentemente quería conocerme, pero yo no estaba interesada. Er wollte sich offenbar mit mir verabreden, aber ich hatte kein interesse. Aceptar algo que no se puede cambiar. Halt. Eben. No puedes cambiar eso. Esa es la forma en que está. Das kann man nicht ändern. Das ist halt so. Oh no. Hoy de todos los días no puedo encontrar mi libro, aunque realmente lo necesito. Oh nein. Ausgerechnet heute finde ich mein Buch nicht, obwohl ich es doch unbedingt brauche. En realidad, igual normalmente. Eigentlich. Normalmente no como chocolate, pero hoy haré una sección. Eigentlich esse ich keine schokolade, aber heute mache ich eine ausnahme. En realidad ese no es mi gusto musical, pero a veces lo encuentro bastante apropiado. Das ist eigentlich nicht mein Musikgeschmack, aber manchmal finde ich es ganz passend. En realidad queríamos ir. En realidad queríamos ir al club, sin embargo, olvidé mi identificación y no podemos entrar. En realidad. En realidad igual, de hecho. Er hat doch tatsächlich nur pagó por su propia bebida. Bueno, no estudiaste, ¿verdad? Resignación. Tja, du hast wohl nicht gelernt, oder? Bueno. Bueno, tenía cosas más importantes que hacer, cosa inmutable. Na ja, ich hatte halt wichtigeres zu tun. Como puede ser. Como puede ser. No hay nada más importante que estudiar, refuerzo. Als ob. Es gibt doch nichts wichtigeres als zu lernen. ¿Qué debo hacer ahora? Duda. Oh man, was soll ich jetzt bloß machen? Un requerimiento. Doch. Escríbele un mensaje. Él va a ser feliz. Schreib ihm doch eine Nachricht. Er wird sich freuen. Sugerencia suelta. Einfach, mal, ruhig. Hazlo. Tu es einfach. Puedes atreverte. Du kannst dich ruhig trauen. Si estoy en casa, siéntete libre de pasarte si quieres. Amigable, relajado. Ja, ich bin zu Hause. Komm ruhig vorbei, wenn du möchtest. Sientase libre de tener chips. Estos son para todos. Nimm dir ruhig chips. Die sind für alle. Simplemente. Einfach. Wow, la vista desde la montaña es simplemente impresionante. Wow, der Ausblick vom Berg ist einfach atemberaubend. Simplemente no hay nada más delicioso que un pastel de crema de chocolate, ¿verdad? Es gibt halt einfach nichts leckereres als Schoko Sahne Torte, ¿verdad? Obviamente. Offensichtlich. Obviamente no tenemos clases hoy. El profesor parece estar enfermo. Offensichtlich. Haben wir heute gar keinen Unterricht. Die Lehrerin scheint krank zu sein. Eso, obviamente, no es cierto. Das stimmt offensichtlich nicht. ¿Escuchaste la radio hoy? Interés amistoso. ¿Haben Sie denn heute radio gehört? Oh, bueno. ¿Qué pasó aquí? Sorpresa. Oh, na sowas. Was ist denn hier passiert? Genial. Refuerzo. Das ist aber toll. Siempre tengo que limpiar todo yo solo. Pregunta retórica. Reproche. ¿Muss ich denn immer alles alleine putzen? Oh, tus zapatos son hermosos. Sorpresa. Oh, deine schuhe sind ja schön. Podrías cerrar la puerta. Amigable, relajado. Könntest du mal die Tür zumachen? Cierra la puerta. Molesto. Mach doch die Tür zu. Serías tan amable de cerrar la puerta. Muy formal. Wären Sie so freundlich, die Tür zuzumachen? Dime la verdad. Advertencia. De lo contrario, habrá problemas. Erzähle ja die Wahrheit. Sonst gibt es Ärger. ¿Qué tan malo es su olor? Interés amistoso. Wie stark sind die Schmerzen? Sí, hoy está bien. Restricción. Ja, heute geht's wohl. De todos modos. Eh, sowieso. No puedes hacer eso sin mí, de todos modos. Das schaffst du eh nicht ohne mich. Intentemos esto. Sugerencia suelta. Lass uns das mal ausprobieren. Nadia puede hacer eso solo. Suposición. Das kann wohl keiner alleine schaffen. Das kann wohl keiner alleine schaffen. T всplan. Tsokweisen. Na laздra slut. Eh, so, es ist. Tag Alicia.